Egunon, meses, meses que no teníamos mero al corte tan precioso y maravilloso Mirad el fogotito que divino y ahí al corte, está súper, es de anzuelo, va a pasar, eh Un caprichito para el fin de semana, súper bueno Continúo, Lubinita, también capricho, eh, de kilo, muy bien de tamaño, eh, muy bien de precio Chifirón, sapo negro, lenguaje, barluza, hermosa, rodaballo, también de kilo y media a dos, una maravilla, eh, de verdad Museo Martín, hermoso, también precioso Chifirón fresquito, rico, rico Llega la gorda, ala más pequeñita, pero también hermosa Lubina mayor, las negras cosillas que están preciosas Llega con meluza, cocochita de bacalao Llega 150 de almendras De chambur, aquí están hermosas, hermosas Gramos Tangustino, cocina de chambur, hermoso, centollo, hermoso Y sababurriñas que están en la venta, que están tapadas Verber, hecho también gordito, gordito, 22 Almerja, almendras de la gorda, fiel mar Otro platito por fin de semana, cocochitas En salsa verde están buenas, pero rebozadas Solo con huevo, eso es muy malo Cogotes de bacalao, y esa cosa más rica Para mí lo mejor de bacalao Los vendemos a 11.90 y esto, por ejemplo En una cazuela, salsa verde con patatas O en el horno, con unos pimientos de base Están unas patatas A calao, al corte Platusa de la rubia preciosa Mediana de azuelo preciosa Buenavallito de ración Sapo como de quilo Erlitas, pero riquísimas Locha, saco blanco, almuerzo La tusa negra, chicharra de ración Gallo de todos los tamaños Y mirad que vendré Es que algo bonito más bonito Bonito de carne Salmón Las colitas de merlos de ración Espectacular Gallito de ración Cigallita fresca, muy bonita Tenemos tres tamaños de cigallos Sapo de ración Chicharritos Para fritos Para atún Anchoita no de la venta Y sepia Pechanos pequeñitos Pero que están muy bien de tamaño Perlón más grande Y salvinitas Que ricas Y esto, si hemos puesto bandejas en limpio De medio kilo Súper bien Súper, muy, muy bien limpita ¿Y las olas? ¿Qué le parece? Pues hasta mañana Feliz Viernes Ahor En el interior ¡Gracias! Gracias.